Desde las 9 de la mañana, cerca de 70.000 abonados de los pueblos de San Juan, Trujillo Alto, Carolina y Canóvanas se vieron afectados por este plan que supone una reducción en la disminución de los niveles del lago. El nivel de hoy es 37.02. De ayer a hoy tuvo un descenso de 10 centímetros, que es el promedio de lo que hemos visto en los pasados días. Así que esperemos que ahora, una vez establecido este plan, pues el nivel obviamente va a disminuir el descenso en el nivel. Mañana, otros 70.000 clientes de la Autoridad de Acueductos pertenecientes al sector B serán impactados por este reglamento de racionamiento que se espera no sea aumentado a 48 horas. Conscientes de la emergencia que estamos viviendo como país del COVID, precisamente por eso comenzamos con un margen más amplio que lo que fue el 2015, porque no queremos llegar a un punto donde tengamos que establecer 48 horas. Así que hemos tomado esa precaución, ¿verdad? Para hasta donde sea posible mantenernos en el periodo de 24 horas y que las lluvias puedan llegar. A pesar de esta situación, se anunció la pronta remoción de todo el jacinto que contiene este embalse, al igual que también un proceso para la recuperación de lo que es la erosión de tierra, al igual que también el proceso de reacondicionamiento del agua mediante aereación. Sí, nosotros tenemos un proyecto que ya fue adjudicado, que es primero que todo la remoción de toda esta vegetación invasora de aquí. Ese proyecto consiste en una máquina que va a estar extrayendo esto, un conveyor, y disponiendo de esta materia, eso debe estar comenzando en septiembre, que ya la máquina llegue aquí a Puerto Rico y comience a trabajar. Ese es nuestro primer proyecto de inmediato. El proyecto de aireación laminar no es otra cosa que unas tuberías que se instalan en el fondo del lago, en unos puntos determinados por diseño, donde deben de estar instaladas estas tuberías. Y lo que hacen es inyectarle aire, que es con el propósito de inyectarle oxígeno a todo lo que es el lago. Eso ayuda a evitar la descomposición de la materia, ayuda a mejorar la calidad del agua, eso mejora inclusive el ecosistema. Ambos proyectos nos pondrían en una mejor posición de cara al futuro para eventos que tuviéramos que enfrentar similares. Se destacó que el servicio de agua por Oasis es gratis para los clientes, mientras que para la industria se hará un trabajo especial de venta de agua a partir de 600 galones en adelante. Las personas interesadas en más detalles sobre las interrupciones y los Oasis disponibles pueden accesar al portal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, acueductospr.com, así como sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También pueden comunicarse con el cuadro telefónico de servicio al cliente al 787-620-2482 o al 787-751-8125 para personas con problemas auditivos. Para Noticias 360, les informaron Miguel Rosa y Raúl Camilo Torres.